¿Alguna vez se han encontrado con acordes con tensiones como Dominante con novena aumentada y trecena bemol Mayor 7 con novena y oncena aumentada Séptimo dominante con novena bemol sostenido 11 y bemol 13 ¿Qué más parecen contraseñas de wifi que acordes? Y simplemente no han sabido qué hacer Bueno, en el video de hoy vamos a resolver ese problema de una vez por todas Ahora en el manual de supervivencia para guitarrista libro 2 página 14 Si aún no lo tienen usen el código promocional libro 2 para comprarlo con un 30% de descuento Lo pueden encontrar este y todos los otros libros en danielfloresmusic.net Bueno, en la página 14 van a encontrar esta tablita Y de esta tablita vamos a guiarnos para armar todos los acordes con tensiones que se puedan imaginar El gran error que comete la gente cuando quiere ponerle tensiones a sus acordes Es que quieren partir de un voicing que ya conocen Y a ese voicing quieren ponerle encima una tensión que puede estar por acá Ya, eso no va a funcionar nunca, así no es la cosa Tenemos que disponer nuestro acorde de una forma que nos permita tener cuerdas libres y dedos libres Para poder poner las tensiones Si ven esa tablita, las notas negras representan el núcleo del acorde El núcleo del acorde ya sabemos que está conformado por la tónica, la tercera y la séptima Las terceras, que las vamos a encontrar en la cuarta cuerda Ya sabemos que pueden ser tercera menor, tercera mayor, hasta puede ser sus cuatro Que reemplaza a la tercera Y la séptima, que la vamos a encontrar en la cuerda tres Puede ser, como ya hemos visto antes, séptima mayor, séptima menor o hasta sexta Si es que no hay séptima, el seis puede pasar a formar parte del núcleo del acorde Y la tónica la vamos a ubicar en la quinta cuerda Entonces, si quieren armar un acorde con tensiones desde sol Simplemente tenemos que encontrar este sol en la quinta cuerda Si quieren armar un acorde con tensiones desde re, simplemente buscan este re en la quinta cuerda Y de ahí todo va a ser igual, mismo diagrama Pero ahora, para los ejemplos, vamos a hacerlo todo desde do Quinta cuerda, tercer traste Este núcleo, la tónica tercera y séptima, es la información que necesitamos para poder definir el acorde Por ejemplo, podemos armar un do mayor siete Y solo con esas tres notas ya sabemos que es un mayor siete También podemos armar un acorde séptimo dominante, un do siete Podemos armar un acorde menor siete Un do sub cuatro Un mayor seis O un menor seis O podemos armar un menor mayor siete Entonces este es el núcleo Y lo vamos a tener bien apretadito en las cuerdas cinco, cuatro y tres Lo que nos va a dejar las cuerdas dos y uno libres para poner nuestras tensiones En la cuerda número dos vamos a tener las novenas Novena bemol, novena natural y novena aumentada Y en la primera cuerda vamos a encontrar las oncenas y las trecenas Esta disposición es chévere porque va a hacer que el núcleo del acorde Esté de base ahí, sólido, poniendo peso en un registro donde está cargado de medios Y las tensiones van a ir arriba, aguditas Donde simplemente van a aportar un poco de brillo Vemos diferentes ejemplos Empecemos agregando la novena, que como vimos está en la segunda cuerda Tenemos mayor siete con novena Esto es mayor siete Y con novena Eso es menor siete Y con novena Tenemos séptima dominante con novena, más conocido como nueve Esto es séptima dominante Y con novena Podemos ponerle a ese dominante también la novena bemol, que daría así O también podemos ponerle la novena aumentada ¿Qué tal? ¿Más fácil? Imposible Ahora vamos a empezar a usar las tensiones que encontramos en la primera cuerda Y aquí les voy a pasar el gran secreto de las tensiones en la guitarra El truco es tocar máximo, 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 cuatro notas Si nos aparece por ejemplo un do dominante con novena y trecena Sería así, tendríamos que tocar cinco notas Se escucharía así Con cinco notas Eso va a hacer que el acorde sea demasiado grande Demasiado pesado Demasiado denso Y va a ser incómodo para el ensamble, para la mezcla Porque va a ocupar demasiado espacio Es como un gordo de 200 kilos, sudoroso Que quiere sentarse a tu costado en el avión Si este gordito Lo queremos usar en un dúo, no hay problema Pero si quiere apretarse ahí adentro del avión con más gente Con un ensamble de 10 instrumentos No va a funcionar Así que lo que vamos a hacer, va a ser rebanarlo Para que tenga máximo cuatro notas Y la nota a la que le vamos a dar vuelta, va a ser a la tónica Porque si estamos hablando de un ensamble más grande Ya va a haber otros instrumentos tocando la tónica El bajo, el piano, otra guitarra Todo el mundo va a estar tocando la tónica La guitarra eléctrica, ya, ¿para qué? Entonces solo nos vamos a quedar con la tercera, la séptima menor, la novena y la tercera Que sonaría así Y eso va a entrar perfecto en la mezcla, en el ensamble Otro ejemplo, nos encontramos con un acorde de séptima dominante Con novena y oncena aumentada Si lo tocamos con la tónica tendría cinco notas Y sonaría así Pero ya sabemos que le vamos a rebanar la tónica Si es que tenemos un acorde con cinco notas Para que queden solo cuatro Y sonaría así Tenso, pero fino En el manual de supervivencia para guitarristas Libro 2, Cinturón Azul Desde la página 15 hasta la página 41 Van a encontrar un montón, montón, montón De ejemplos de acordes con tensiones Armados así El núcleo abajo y las tensiones arriba No podríamos ver todos los ejemplos en este video Porque el video duraría más de una hora Pero creo que con lo que hemos aprendido hoy Van a poder leer todas esas páginas sin ningún problema ¿Qué tal? ¿Vieron la luz con este video? ¿Sí o no? ¿Resolvimos al fin cómo armar los acordes con tensiones? Escríbanme en los comentarios Lo que yo les tengo que contar Es que esto no es todo Hoy hemos hecho los núcleos con tensiones Desde la quinta cuerda Pero también podemos armar acordes Igual de chéveres con tensiones Desde la sexta cuerda Desde la más grave Este segundo video, la parte 2 La continuación de este video Lo pueden encontrar en mi página de Patreon Y recuerden que ahora tenemos un índice Con todos los videos que hay en la página de Patreon Ese índice lo pueden encontrar aquí En danielfloresmusic.net Slash Patreon Y ya saben que todos los miembros de Patreon Tienen 20% de descuento Si es que quieren comprar el box set Del manual de supervivencia Para guitarristas No olviden darle like a este video Y si pueden compartirlo con sus amigos guitarristas También chévere Espero que les haya gustado Espero también que hayan aprendido algo nuevo Yo soy Daniel Flores Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!